Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Este es un gran monumento al fútbol, les sobra prestigio e historia. Gracias. ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de titanes! ¡Salvio! ¡Silva! ¡Se la sacó el rival! Beltrán Raúl Beltrán ¡Acaban con el impacto! Fuera de lugar de El portero le pegó verdaderamente impresionante, la saca casi del estadio. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Busca un compañero. Y la tiene y se abre un espacio. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Beltrán Recibe el balón, aquí le va a dar. Quedó de frente a la portería. Quedó de frente a la portería. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Salvio. Salvio. Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? A la mitad del primer tiempo seguimos con empate a cero goles. No podrán ir más lejos. No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo. Busca su delantero. Ese balón fue directo a las manos del portero. Silva. Cambio de juego hasta donde está este hombre. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Recibe el pase en el área. ¡Y cuida atención que ya le pegó! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. La patea hacia adelante. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso y por supuesto la segunda mitad. En pocas palabras ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. ¡Aquí vamos con la segunda mitad! No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte, porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. y va para adelante. Filtra el balón. Tira el centro. ¡Enorme cabezazo! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guapa mitad. Justo enfrente de la portería, ¡nefasto! Molina. Solvio. No hay goles que le den ilusión a este partido. Verdaderamente triste. ¡Pilagrosamente le llega directo el balón! ¡Gordó el balón! Un pase fuerte hacia adelante. Beltrán. ¡Esto es un placer absoluto! ¡Cortó el pase! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Pelota a la derecha! ¡La juega hacia adentro! Molina. César. ¡Busca su delantero! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! Parece que ambos equipos. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Se emplea a la derecha! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Sigue sin conseguir el despeje correcto! ¡Y esta será la última acción en cuanto el silbato suene! ¡Todo quedará en empate sin anotaciones! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. ¡Muy bien los dos porteros! Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Amigos, ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes. ¡Muy buenas tardes a nombre de los señores García y Martinoli! ¡Luis García ha sido un honor, doctor! ¡Un gran anfitrión, Cristian!